Karen, ¿encontraste algo? ¿Estás comiendo? ¿Le diste algo? ¿Tal vez es su propia popo? No, Karen. ¡Échale popo! ¡No, es atriz! ¡Es atriz! Hola, ¿cómo están? Soy Fa... ¡Oh, my God! Hoy les vengo a platicar de una novela gráfica que también es una película que se llama Atómica y la novela gráfica se llama The Coldest City, La Ciudad Más Fría. Lo leí en inglés en mi teléfono, así, porque Karen me lo regaló. Detrás de cámara acaba de suceder. ¡Sí, no! ¡No es lo que te pongas derechita, güey! ¡Ah, sí, yo, sí, yo, yo! Se supía la cantidad de veces que sucede ese momento de, Karen, no vas en el fondo. Y yo... Pero luego se ve mucho espacio arriba. Y la novela se trata de... Es historia de agentes secretos. Entonces, de entrada, yo me esperaba... No he leído mucho de agentes secretos más que The Secret Service, que es con el que hicieron después Kingsman. La novela, de entrada, es solo en negros. Sí la sientes muy... Uh, what's going on? Y más porque se desarrolla en Berlín, en el 89, antes de que se caiga el muro. Y esta es la cosa que a esta gente que protagoniza, que es Atómica, es la Atómica, la mandan a Berlín a cumplir una misión antes de que se caiga el muro. Entonces, es como noción de semanas o una semana, si no me equivoco. Tiene como una semana para cumplirlo, porque ya saben que en cualquier momento el muro lo van a tirar. Porque el muro lo tiró la gente. No fue como un acuerdo político de, ok, vamos a quitar el muro. O sea, eso fue la gente harta. Entonces, la mandan a Berlín en busca de una lista con, en su mayor parte, nombres de otros agentes que han traicionado la organización para la que ella trabaja. Entonces, confía un montón en ella y la manda. Se desarrolla, se cuenta el punto después de que la misión pasa y que la están interrogando para saber qué pasó en la misión. Y la película sucede igual. A mí me gustó mucho el cómic. Me pareció algo muy diferente a lo que leo normalmente en novela gráfica. Incluso en texto. No le sé mucho a los agentes secretos. Entonces, estoy segura que si ustedes sí me pueden recomendar cosas. Y gracias, se los agradezco. Pero, por ejemplo, sí le sé a lo detectivesco. A como el género policíaco y eso. Y no se parece. O sea, eso me pareció muy chido. Leer algo que no era como todo el rollo de encontrar el malo y tal. Y ver qué pasó, el misterio. No, o sea, es esta mujer con la misión. El cómic tiene acción. Pero en su mayor parte es más como el rollo de mucho texto y conversación. Y que a lo mejor es un poco difícil para leer en cómic. Porque no estamos acostumbrados. Al principio, cuando lo empecé a leer, dije, Uy, me hubiera gustado que estuviera color. Pero con el contexto de que se desarrolla en el 89 en Berlín, que se llama The Coldest City, le va muy bien ser 100% así como neutro. Y así como, literal, lo sientes frío. Sobre la película. La película yo la vi hace como un mes. Porque Universal me preguntó así de, Oye, ¿quieres ir a Berlín a ver una película? Y yo dije, sí. Porque pues, oh, ching. No sé si sepan esto de mí, pero es algo que he dicho en algunas partes. Cuando se me plantea la pregunta de, Si tú eras una máquina del tiempo, ¿a dónde irías? Si tuvieras que ir al pasado. ¿Qué momento te gustaría presenciar? Vivir de la historia. Ajá, o sea, no ser parte de simplemente verlo ahí. Y a mí me gustaría presenciar la caída del muro de Berlín, justamente. Porque me parece uno de esos momentos más fuertes en la humanidad. Fue súper, fue una experiencia muy extraña ver el muro. Porque está bien raro. Lo que queda de. ¿Eh? Lo que queda de. Lo que queda de. Hay un cacho que es muy largo, que es como la galería al aire libre. Son murales y es como de un kilómetro cuatrocientos. Y es muy bello, ves cosas muy bellas. Nos llevaron a ver como cositas. De hecho, hay una escena en la película que están ahí caminando Charlie Strong, que la protagoniza con James McAvoy. Es muy raro porque sí ves ese cacho que sigue ahí muy grande. Y ves las pinturas y son como cosas muy políticas y algunas son controversiales. Y es de todos los estilos. Y como que no sabes cómo sentirte porque en otros cachos también ven lejos. O sea, de repente ves dos metros de muro en el cruce. Como con un texto explicando cosas. Entonces lo ves a lo largo de todo Berlín. Y es muy raro, es muy raro tenerse ese concepto. Y en sí la ciudad, al día de hoy, está chistosa. Porque es una ciudad vieja por ser el continente europeo. Pero es muy nueva teniendo en cuenta que tiene desde el 90 prácticamente existiendo como uno solo. Justamente en el Berlín, antes de que se caiga el muro, que es algo que ves en el cómic y en la película, haz de cuenta que esta mujer está en el lado, digamos, capitalista. Que como que la gente piensa que es Berlín. Es como que un lado bueno y uno... O bueno, uno bonito y uno feo. Pero la realidad es que era feo para las dos partes porque un montón de familias separadas que nunca se volvieron a ver. Unas que sí. No podías cruzar así como así al lado comunista. Digamos que tiene como esos factores aún la ciudad. Y en el lado comunista todos tenían como este cochecito. Que era el coche que todo el mundo tenía en los mismos colores. Y en el cómic lo usan y en la película lo ves. ¿Quieres agotar? Creo que sí. Ahorita traigo. Es que no quiero perder ese hilo. ¿Tú vas a ir por aguita? ¿Te da mi quién es? Gracias. Gracias. Tomaré este video solo porque pena está ahí en el fondo. Ja, baby. Aquí. Hola. Nos llevaron como un tour que hacen de que ves la ciudad en estos carritos. Pero me pareció muy curioso que en el museo de espionaje, porque tienen un museo de espionaje donde tienen palomas con cámaras, porque en la Segunda Guerra Mundial mandaron las palomas con cámaras a tomar fotos. O sea, me parece muy impresionante. ¿Cómo tenían esa tecnología? No entiendo cómo tenían esa tecnología. Tenían un carrito ahí que a mí me pareció como que, ay, súper tierno, ¿no? Cuando lo vi, porque primero fuimos al museo y ya después vi la película. Pero en la película es súper presente. En sí, la película me gustó, está muy buena, yo estaba muy emocionada, estaba así de que empecé específicamente una ronda de aplausos en el cine, yo así de ¡Bravo! Así, ¿no? De un compacto. Ay, qué verano. No, porque yo fui la primera, no fui la primera, todo el mundo lo estaba haciendo. ¿Cuál señora? Todo el mundo lo estaba haciendo y Charly se volvió muy feliz cuando la gente hacía eso. Perdón. Más duro al cine contigo. ¡Mentiroso! Nada más no aplaudes, por favor. Y ya la gente había aplaudido en otras escenas. Estuvieron en esto, pero está... Y es que es como si estuvieras en el teatro, estuvo bien raro. Ok, ok. Nunca me ha pasado así. Yo supongo que es porque ahí estaban las dos, o sea, porque fue Charly y la otra Sofía... ¿Butela? Creo que se pronuncia. Ah, y por ejemplo, esa es una de las cosas que cambiaron de la película. Un personaje lo convirtió en una mujer, lo cual... ¿Funcionó? Pues sí, sí funciona, sí funciona. Solo que me saqué de onda porque pensé que era otro personaje que yo no recordaba y yo, no, no, sí, este es el... ¿O no? Así me quedé como... Eso no me parece tan importante. O sea, el cambio que me pareció muy importante es el feeling. Siempre he dicho de que, dude, cambienle las cosas. Me da igual si es persona que no tiene el mismo color de pelo, si no es del mismo sexo o de género. O sea, me da igual como esas cosas, pero normalmente me gusta que respeten la esencia del original. Y aquí la esencia es súper diferente. Pero no me molesta. Creo que los nombres dicen mucho. El hecho de que la novela gráfica se llama La ciudad más fría, The Coldest City, y lo ves y te... Como que da la esencia y al leerlo te das cuenta como de todo esto y este vibe. Y también por las ilustraciones y tal. La película se llama Atómica en español, Atomic Blonde en inglés. Sí ves como ese feeling más... Tiene mucho más acción. Y creo que eso fue porque Charlize quiso más escenas de acción. Hay unas escenas de acción increíbles. Increíbles, así de una sola toma. No está 100% balanceada entre como que la acción y los rollos más del espionaje y las pláticas. Y así como que medio entiendes y no entiendes. Creo que tiene mucha más acción que como estas otras diálogos y cosas. Que, por ejemplo, es lo que vemos en la novela. Ves mucho de eso. Y creo que de alguna forma con la novela fue más fácil... No sé si porque lo estaba leyendo, pero me fue más fácil entender lo que pasa al final, digamos. O sea, los giros que tiene y tal. Porque tú también tienes como muchas cuestiones a lo largo de la novela. No sé si fue por eso, porque voy a mi propio ritmo y puedo leer y puedo volver y tal. En la película sí me fue un poco confuso. Si son los mismos personajes y todo, me iba confundiendo porque no me esperaba lo mismo. Entonces dije, bueno, a lo mejor van a cambiar cosas y tal. Entonces digamos que bloqueé lo que había leído en la novela y en la película estaba como adquiriendo información nueva. Que eso es normalmente lo que hago para no frustrarme si no me gustan los cambios de algo. En unas partes como que medio me confundí y tal. Y tengo ganas de volver a verla para como que terminar de entender completamente en el ritmo de la película. Porque vaya que el final y todo yo ya lo sabía. Pero también traíamos un jet lag muy cañón. Entonces creo que en ratos fue también eso de que como que me fui así de... Porque traía el horario volteadísimo. Había dormido dos horas. Soy muy feliz cuando por cosas como que empiezan de yo aquí sentada... Bueno, eso entonces en el cuarto de arriba. Sentada, platicando y hablando de libros y como que nerdeando de cosas que me gustan o de cosas que no me gustan y tal. Y ustedes viendo y respondiendo y siguiendo aquí me llegan como cosas como esta. Decir, ¿quieres ir a ver una película al otro lado del mundo? Y yo así como que, ok. Y estoy muy contenta y agradecida por eso porque eso también yo estoy súper consciente que de no tener su apoyo y su respuesta. Y como cuando les pongo un tuit de algo me contestan sobre eso. Sería muy diferente la cosa. Entonces muchas gracias por eso. Gracias por llevarme a Berlín prácticamente. Vi una película y me gustó mucho. Me gustaría que la vean para que me digan su opinión. ¿Cuándo sale? Sale 1 de septiembre. 1 de septiembre. Un día antes del cumpleaños de mi hermana, Dani. Ella la otra. Feliz cumpleaños, Dani. 8 días antes de mi cumpleaños. 8 días antes de verle a Alex. Feliz cumpleaños, Alex. Y 14 antes de verle a Karen. Feliz cumpleaños. Y del papá de Alex, 14 también. Y de tu cuñado también. Y 11 antes de pa' allá. Oh my God, so many. Septiembre me tiene, guys. ¿Cómo les explico? Y Lu, y Jania, y todas. Y como 3 de mis primos. La película creo que no va a ser para todo mundo. O sea, no a todo mundo le va a gustar y está bien si no les gusta. Pero me parece algo diferente. Algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. De películas de acción, películas con un chorro de acción y una historia que a seguir y los personajes y tal, tal, tal. Normalmente siempre son vatos disparándole más vatos. Y aquí es la morra golpeando a más gente. Y es, no sé, súper, súper emocionante. Y es algo que me pasó como lo que la gente decía cuando salió Wonder Woman. Vi un tuit que decía de, ahora entiendo por qué los hombres son tan seguros de sí mismos. Yo salí de la película y me siento con la fuerza de derrotar a 50 personas. O sea, me salí súper motivada y súper, no sé, emocionada. Fue muy divertida. Y está editada tan bonita. O sea, tiene unas tomas muy bonitas. Y estas secuencias así, one shot, así una sola toma por toda una habitación. Y escaleras y edificios y todo. Están increíbles, me gustó muchísimo. Y eso es todo. Y este es el momento en que les pongo a lo mejor algún clip chido que no pude poner en cualquier otro momento del video. Y aquí está una estatua que está en un río. Y aquí hay como una toma muy larga del muro de Berlín. Aquí probablemente estamos en un barco. Estoy tratando de recordar qué más hice. Oh, guys. Holy shit. Holy macaroni. El Museo de Espionaje de Berlín tiene una máquina enigma. Y yo estaba así de... Tiene una máquina enigma que uno de los curadores del museo se la compró, creo que como a su primo, que la había comprado porque creyó que era como una máquina de escribir vintage. Y la compró súper barata y se la vendió súper barata, así como de... Y el vato de... Sin decirle que era una máquina enigma, obvio. Y ya. Y está en el museo y me emocionó un chorro. Vimos cosas bien padres y vimos un chorro de artefactos que salen en la película. Justamente nos enseñó uno así de... Que esto nos llegó hace como una semana, pero lo saqué a la bodega porque lo vi en la película ayer. Y era este como un cassette que le quitaba la tapita. Y la cinta, en vez de ser la cinta de la música, traía como ya sea una nota, el mensaje escrito, bla, bla, bla. Dude, fue súper emocionante. Estaba bien muy emocionado. No sé, estaba súper chido. Y ver de que los artefactos de que el clásico así, labial, que tiene una balita escondida. Así, todo, estuvo súper emocionante. Estábamos bien, bien, bien contentos. Y al final tenían como un juego de que tenías que pasar los rayos láser, así que ponía dificultad. Y perdían el último rayo, maldita sea. Y pues ya, eso es todo. Espero les haya gustado la charlita que nos echamos. Díganme si tienen planes de ver la película, si ya la habían escuchado, si la van a ir a ver. Si les gustó la novela, no sé si ya la leyeran. Ojalá que sí para que me den sus opiniones. Y pues ya, eso es todo. Gracias. Nos vemos en el siguiente video. Estoy sudando. Igual te voy a verte así como para... No, no, no. Como tocino en freidora. ¿Cuál tocino? ¿Cuál tocino en freidora? ¡Bless your soul! ¡Ah! ¡Fa, fa, 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 fa! ¡No, las hermanas, no! ¿Por qué siempre quieres tumbar a tus hermanas? Estas son sus hermanas y siempre quiere tumbarlas. Son las trillizas. Las dos de amor, a todos sentimientos. ¡Casi al mismo tiempo! Eso está súper mexicano. Creo que ni los mexicanos van a entender. ¿Te entendiste? ¡Oh, Dios mío! No lo entendió. Bueno, si son arriba de 21, tal vez entiendan. No, yo creo que más. Yo creo que yo entiendo porque ustedes son más grandes que yo. De arriba de 24.